En nuestra introducción pasada del libro del Génesis, vimos la clase pasada, que el libro del Génesis, la palabra Bereshit en el hebreo, es la palabra origen. Y todos ustedes anhelan saber sus raíces. Todos nosotros anhelamos saber quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, nuestros abuelos, de dónde venimos, si realmente hay un propósito, si hay un significado para existir en este planeta Tierra, si todo lo que existe a nuestro alrededor es obra del infortunio, o es obra de la suerte, o ha sido una coincidencia que estemos aquí en esta Tierra, o si realmente hay un propósito detrás de todo. Pues en el libro del Génesis vamos nosotros en esta noche a ver que Dios está interesado en que nosotros sepamos quién es Él, en primer lugar. Y en segundo lugar, que nosotros entendamos que Dios es un Dios personal. El Génesis nos muestra que Dios, en primer lugar, está separado de su creación. Dios está aquí, su creación está aquí. Dios no es la creación. Aunque Dios es omnipresente, Él no forma parte de su creación, ni de los átomos, ni de las moléculas, ni Dios es esto, ni Dios es el micrófono, ni Dios es mi conciencia, ni Dios está dentro de cada persona. Esto no es una enseñanza bíblica. El Génesis nos enseña que Dios es un Dios que tiene su personalidad, que piensa, que siente, que sufre, que ama, que anhela, que cela, que manda juicios, que condena, etcétera, etcétera. Tiene atributos, tiene un carácter y su creación está totalmente separada de su personalidad. Entonces tenemos que comprender que el Dios de la Biblia es un ente, es una personalidad absolutamente separada. Hay una grande barrera de separación entre Dios y entre todo lo que Él ha creado. De ahí la importancia de que de todos los atributos de Dios, el amor, la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera, la santidad, solamente un atributo en toda la Biblia, solamente un atributo se repite tres veces. Santo, 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 en Isaías capítulo 6. Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia Dios es amor, amor, amor. Dios es justicia, justicia, justicia. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. El único atributo que la Biblia repite y se pone el énfasis en este atributo es en su santidad, porque la palabra santo significa separado. Separado está Dios, separado está Dios, separado está Dios. Veamos por ejemplo en 1 Juan capítulo 1 versículo 5 al 7 que el apóstol Juan bajo la inspiración del Espíritu de Dios escribe estas palabras. 1 Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y, fíjense ustedes, no hay, no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si decimos que realmente estamos en contacto con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, Dios es luz, Dios está en luz, en él no hay absolutamente ningunas tinieblas. Si nosotros creemos esto, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vemos pues que durante toda la Biblia encontramos el testimonio de los hombres de Dios testificando. Dios está acá, las tinieblas están acá, Dios está acá, el pecado está acá, Dios está acá, el mundo está acá. Pero hay una cosa tremenda de separación y la palabra santo significa separado del mal. Ahora, cuando Dios en el Génesis nos muestra y separó Dios la luz de las tinieblas, comienza Dios y su espíritu a sentar el principio más importante de la Biblia. Si Dios está acá y el pecado o la creación está acá y hay una separación entre las tinieblas y la luz y aquí es día y aquí es noche y aquí es bueno y aquí es malo y aquí es bueno y dulce y aquí es amargo y no hay nada neutral en medio. Dios cuando nos habla a nosotros desde el Génesis nos muestra que cuando nos saca, nos saca para ser separados. Esto significa sean santos porque yo soy santo. Y cuando el cristiano no ha entendido que hemos sido llamados a ser diferentes que lo que la palabra agios con h en el griego significa y se tradujo santidad, el cristiano no ha entendido entonces el llamado. Nos ha llamado Dios a ser diferentes, a ser distintos, a no ser común y corriente, a ser peculiares, a ser personas con características intrínsecas diferentes de todos los demás y que todos los demás van a ver y hay una cosa tremenda cuando la gente ve la santidad la gente le tiene miedo. La santidad crea terror en el ser humano. Cuando Cristo se subió a la barca, Pedro se echó al agua y le dijo Señor no te acertes que soy pecador. No sé cuántos de ustedes han tratado de vivir esta vida pero en segunda de Corintios capítulo 6 encontramos en segundo lugar el mismo testimonio del apóstol Pablo. Y si no entendemos esto que Dios desde el principio del génesis separa la luz y las tinieblas y lo que significa la separación y que él nos ha llamado a ser diferentes, nunca comprenderemos el llamado que Dios nos hace a ser santos. En segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 y 15 la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora vienen las las razones espirituales porque primera razón en primer lugar qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia o sea si tú eres bueno y tienes de amigo un criminal si tiene tú eres buena y tienes una amiga marihuana si tú eres bueno y tienes un amigo que es totalmente distinto la pregunta es cuál compañerismo puede haber en ustedes. Uno tiene la tendencia hacia dónde hacia el mal el otro la tiene hacia el bien entonces cómo es posible que anden juntos algo está mal realmente tú no estás en luz. La segunda pregunta es qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Pueden la luz y las tinieblas estar juntas? Dice en el capítulo 1 de Juan y las tinieblas no prevalecieron contra la luz porque ahorita dónde están las tinieblas ahorita dónde están cuando prendimos los switch ahorita las tinieblas huyeron porque la luz es lo que ilumina todo. Si tú estás en luz verdaderamente tú tienes que alumbrar las tinieblas alumbrar tu casa alumbrar tu esposo alumbrar tu escuela alumbrar donde estés pero no puede haber ningún compañerismo. Entonces el primer principio que encontramos en el génesis es que Dios está separado de su creación él es una así póngalo él es una personalidad distinta a la creación esto refuta el panteísmo de la filosofía que nos dice que Dios es todo Dios está acá Dios está en esencia Dios es omnipresente y por eso Dios abarca todo. No aunque él es omnipresente él está separado de su creación. En segundo lugar la Biblia nos muestra que Dios ejerce dominio sobre todo el universo. Veamos por ejemplo en el capítulo 1 del génesis versículo 26 las prioridades de dominio dice el versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreé la palabra señorear en el hebreo significa gobernar ejercer dominio y que ejerza dominio o que gobierne en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creo Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó salmo capítulo 8 versículos del 3 al 9 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles lo coronaste de gloria y de honra le hiciste otra vez la misma palabra hebrea gobernar le hiciste ejercer dominio sobre las obras de tus manos todo lo puso debajo de nuestros pies ovejas bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los honderos del mar ojeva señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra escuchen esto Dios es soberano y pone bajo su dominio no a los animales ni a chita ni a los cocodrilos ni a los delfines pone al hombre y debajo del hombre pone a la creación vean ustedes la prioridad Dios el hombre la creación Dios el hombre la creación Dios pone bajo su control al hombre para que nosotros ejerzamos dominio y controlemos y gobernemos este pequeño mundo que nos ha dado y en lugar de que nosotros lo controlemos y ejerzamos dominio lo hemos destruido hemos infectado los mares hemos infectado la atmósfera la estratosfera el ozono el agua del mar la comida y por si fuera poco no podemos vivir juntos el hombre ha fracasado absolutamente en el principio del génesis de que nosotros éramos responsables de este planeta tierra en tercer lugar el génesis nos muestra que no solamente Dios está separado de su creación y ejerce dominio sobre todo sino que Dios es infinito en su creación han penetrado ustedes con el microscopio en las células nerviosas o en las ramificaciones de los nervios aquí hay muchos doctores me decía el otro día un neurólogo fíjate armando que en el microscopio tú ves por ejemplo un hombre haciendo libros de anatomía cómo están las venas y la horta y las capilaridades y ves cómo se van haciendo pequeñas 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 y hay un momento en que el microscopio no puede penetrar en estas mismas venas ni las arterias ni las ramificaciones nerviosas de lo más infinito pequeño que son hasta ahí llega el microscopio electrónico pero sabemos que siguen extendiéndose has penetrado tú en los copos de la nieve y has visto las maravillas en el microscopio que existen algunos de ustedes saben cómo se forma un niño en la matriz de una mujer dice que le siastés así como tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una madre así también ignora la obra de Dios el cual hace muchas cosas es tan infinito Dios es tan complejo el universo es tan complejo nuestro organismo mi sangre mis células mi pelo mis nervios el pasto los miles de distintas formas de los granitos de arena en el mar los millones de seres en el mar los millones de insectos que exhiben es tan complejo el universo y tan infinito que nos habla que el que lo creó también es infinito en cuarto lugar encontramos nosotros que Dios tiene un propósito para todo lo que creó y todo lo que Dios creó lo creó para su gloria dice en por ejemplo en colosenses capítulo 1 hablando acerca de jesucristo como el creador de todas las cosas nos muestra la biblia y nos dice lo siguiente colosenses capítulo 1 versículo 16 colosenses 1 16 dice porque en él o sea en cristo fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles tronos dominios principados potestades fíjense todo todo fue creado por medio de él y todo fue creado por medio de él y para que todo rindiera una gloria hacia su propia persona entonces la biblia nos muestra que nosotros fuimos creados por alguien que es el creador nosotros dice el salmista no nos creamos a nosotros mismos nosotros debemos tenemos nuestra causa somos seres causales debemos nuestra razón de existir a alguien que está más allá de nosotros y nosotros tenemos que entrar dentro de ese plan dentro de esa comprensión dentro de esa armonía para que podamos tener la armonía que Dios quiere mientras nosotros estemos separados y vivamos como rebeldes del creador nunca encontraremos nuestro propósito y significado para vivir porque Dios nos creó para él para que en él tuviéramos el gozo la paz la felicidad en la comprensión y todas las cosas que existen y en último lugar Dios creó todo con un propósito vean capítulo 37 cuál es el propósito del sol y la luna la tierra cuál es el propósito de la tierra el hombre cuál es el propósito del hombre dios vean ustedes qué cosa tan maravillosa cuál es el propósito de que exista un sol y una luna bueno pues el génesis vamos a verlo que nos muestra que el sol y la luna tienen el propósito específico de haber sido criados con el propósito específico de alumbrar sobre un planeta en donde dios el creador se iba a concentrar y donde todo el universo absolutamente todo el universo se iba a concentrar en este minúsculo planeta que es en la tercera o la cuarta parte de los nueve planetas que nos rodean y en este minúsculo planeta se llevaría a cabo el propósito más grande de todo el universo la cruz del calvario todo tiene un propósito hay una razón del sol de la luna de las plantas de mi vida hay una razón de ser y sólo la biblia nos puede traer a la razón de esta existencia dice joven capítulo 37 versículos del 5 al 13 truena dios maravillosamente con su voz él hace grandes cosas que nosotros no entendemos porque a la nieve dice desciende a la tierra también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte aquí nos muestra dios claramente en este pasaje que todo tiene un propósito versículo 10 por el soplo de dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande unas veces por azote otras por causas de su tierra otras por misericordia las hará venir aquí nos muestra dios que la lluvia tiene propósitos unas para acabar con sequías y castigar a la gente otras porque la tierra necesita y otras porque dios tiene misericordia de la gente que no tiene que comer pero la nieve el viento las lluvias los volcanes eruptando los terremotos absolutamente todo el universo está bajo el control y el dominio de alguien que está sentado en el tercer cielo y que está ejerciendo este dominio sobre aquello que él creó él es dios en Job capítulo 38 encontramos que responde Jehová a Job desde un torbellino y le dice ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciño como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿quién ordenó sus medidas? si lo sabes o quién extendió sobre ellas con él aquí encontramos que Job ha filosofado durante más de 37 capítulos pensando por qué dios si es bueno permitió que él sufriera el libro de Job tiene una pregunta filosófica ¿por qué los justos sufren? y por qué dios si es bueno hace sufrir a sus criaturas y durante más de 37 capítulos se está filosofando y se está tratando de efectuar proposiciones filosóficas para llegar a una premisa y de repente dios contesta es muy paciente dios y durante 37 capítulos no se mete para nada y nos deja con nuestros rollos que pensemos y los gurús y deja que todo mundo traiga su rollo y después dios habla y entonces dios lo primero que le hace a Job es levantar los ojos hacia el universo y hacerle una pregunta mira Job quiero decirte algo antes antes de que sigas pensando si realmente mis motivos son buenos o son malos quiero hacerte una pregunta ¿crees tú llegar a comprenderme? si no sabes y no supiste que la tierra tiene una inclinación perfecta 23 grados y medio el tamaño de la tierra es perfecta la distancia entre la tierra y el sol es perfecta si no te das cuenta en la perfección el diseño que tiene todo el universo y ves lo preciso lo matemático lo cronométricamente calculado que existe en todo entonces déjame decirte algo si mi creación y mi cielo se cuenta la gloria mía no te infunde en temor en tu corazón aunque yo te explicara por qué hago lo que hago no lo entenderías vamos a seguir avanzando versículo 8 sigue dios preguntándole a Job quien encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno o sea porque el mar no inunda los puertos han preguntado ustedes eso el mar tiene una fuerza extraordinaria pero y nosotros vamos a la orillita y nos revoloteamos quien está controlando su fuerza lo pregunta dios chita versículo 10 y establecí sobre él mi decreto le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí para el orgullo de tus olas has mandado tú a la mañana en tus días has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos ella muda luego de aspecto como barro bajo del sello y viene a estar como son vestidura más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte has considerado tú hasta la anchura de la tierra declara si sabes todo esto filósofo para acabar pronto que es la muerte escuchen durante cinco meses un programa de licenciado sabludos que se invitó a todas las personas que existen gurús y este pitecantropos erectos y quién sabe cuántos maestros llegaron ahí para hacer la pregunta que dios le hizo a jo y en conclusión después de seis meses pues quién sabe escuchen esto alguien dijo yo soy la resurrección y la vida si él no hubiera vencido la muerte nosotros seguiríamos pensando habrá vida después de esta vida qué hay después de cruzar el túnel pero dios nos muestra que en el elemento más esencial que es el final de nuestra vida fíjense todos nosotros estamos condenados a muerte todos en este salón estamos todos condenados a muerte uno sabe que se van a morir porque tienen cáncer pero el que no tiene cáncer aún lo sabe si no es con cáncer o no a lo mejor mañana muere un accidente pero sobre nosotros pende condena de muerte y sin embargo tu vida la vives como si fuera todo lo que fueras a vivir en este mundo dios nos muestra que es infinito en su creación y que el hombre jamás si dios no nos lo revelara podría comprenderlo vamos ahora al versículo número uno y vamos a comenzar a estudiar el génesis ahora sí en una casa bueno son como los niños verdad los niños les encantan los helados y les encantan los dulces pues la mamá le da hígado encebollado que es lo que más ayuda y hay no y nosotros no podemos establecer o darles yo no puedo dar una dieta si no hay bases para comenzar a construir ahí y primero tenemos que entender qué era el génesis los orígenes del génesis y el dios del génesis vamos al versículo uno y vamos a analizarlo y dice en primer lugar en el principio creó dios los cielos y la tierra vamos a analizar en primer lugar la frase que está en el versículo uno y nos dice en el principio pregunta que existía antes del principio o sea si la biblia comienza diciéndonos así comienza la biblia en el principio nos muestra entonces que si hay un principio tiene que haber un final y si hay un principio había algo que no había en el principio porque dios es eterno ahora si nosotros no sabemos ni siquiera que hubo hace seis mil o cuatro mil no sabemos la edad de la tierra más que puras argumentaciones hipotéticas filosóficas a través de potasio y argón a través del carbono 14 a través de los métodos científicos si no sabemos eso como ni siquiera podemos imaginarnos lo que había antes del principio podría alguien de ustedes imaginarse que había antes del principio o sea fíjate no había soles ni estrellas ni galaxias ni seres humanos no había nada que había antes miren hermanos miren hermanos es maravilloso esto porque para poder imaginarlo nosotros eso este tendríamos que ser un poquito más que ángeles o sea en nuestro entendimiento no habría un julio verne del siglo 20 que pudiera ni siquiera imaginarse que había antes del principio o que había una nave no había naves este que había pues no había nada entonces que había pues había algo y la biblia nos dice que había algo y vamos a ver en esta noche que podemos nosotros a través de la biblia encontrar esto porque no podemos imaginarnos los por nuestra finitud podría lo finito entender lo infinito podría una hormiga pararse enfrente de una computadora y decirle oye Samuelita ¿qué es eso? pues está grandote no hay, no hay, no hay y se podría penetrar en eso no hay, no hay, no hay, no hay y llegará un momento que se pondrían sus fusibles ¿por qué? porque la hormiguita está diseñada para no abarcar ni siquiera llegar a concebir el mundo que lo rodea traemos al perro Rintintín el más inteligente y ponemos enfrente a Rintintín y Rintintín sabe escoger los colores y Rintintín sabe hacer miles de cosas pero en Rintintín no existe la capacidad que le puso Dios al hombre para tratar de penetrar en aquello que no entiende ni chita lo hace solo el hombre es el ser que ha sido puesto en este universo y que busca a través de la metafísica de la filosofía y de la religión ¿quién soy? ¿qué es este universo? decía Sigmund Freud como el hombre no entiende lo que le rodea se inclina por el temor de lo desconocido y hace los dioses sí Sigmund Freud pero déjame decirte algo Sigmundcito ¿quién puso en el hombre ese temor de buscar algo fuera de él? Salomón en Eclesiastes lo dice en el capítulo 7 pusiste la eternidad en el corazón de los hombres entonces en nosotros existe ese deseo de tratar de penetrar ¿qué hay? ahora hay jóvenes que están desesperados ¿qué hay? ¿qué hay? pásame un carrugo se meten tres de marihuana y comienzan en el bio y a ver quiero ver ahorita a Madonna lo quiero ver por ahí volando en algo o alguien en el alcohol o se meten a meditar en la meditación trascendental y se inclinan ante su propio ego en mi conciencia está pero el hombre trae los hippies los Madonos los Beatles los Elvis Presley los rock and rolleros los drogadictos todos traemos la búsqueda de la verdad todos pues vamos a ver qué dice la Biblia porque yo comprendí esto hace 11 años soy finito conclusión lógica elemental soy finito conclusión no puedo en mí mismo encontrar algo que va más allá primero explota mis 100 bulbos antes de meterle 500 watts muy bien ahora qué hago porque yo quiero saber de dónde vengo y si en mí no lo encuentro entonces oigo la voz que me dice vamos a comenzar quieres deberás penetrar en lo finito conviértete y hazte como un niño señor pero tengo maestría en filosofía y letras tengo doctorados escribí la náusea soy Jean Paul Sartre hazte como un niño así de inocente de frágil de sencillo tu problema sabes que es que estás muy programado y te vas a tener que desprogramar para que yo te vuelva a programar ese problema de los filósofos por eso Cristo escogió pescadores hombres impuntos no programados para poder enseñarlos como a los niños y dice en Santiago reciban con mansidumbre la palabra implantada en vuestros corazones porque el enemigo más grande del cristiano para aprender es el orgullo de ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? primero humíllate delante de Dios reconoce que no sabes nada y entonces comenzarás a saber es el orgullo lo que te impide conocer en Juan 17 el Señor Jesucristo nos revela en primer lugar que existía antes antes de todo el universo el sol las estrellas andrómeda etcétera etcétera Juan 17 versículo 5 y versículo 24 nos revela Cristo algo profundísimo en estos dos versículos he tratado de meditar dos días enteros nada más en dos versículos piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en eso ahora pues padre vamos a situarnos en el escenario histórico Cristo se encuentra en la antesala de la muerte la cruz está enfrente de él y en ese momento Cristo en la oración sacerdotal de Juan 17 está preparándose psicológica emocional y espiritualmente para ir a la cruz y no echarse para atrás en ese momento comienza a orar y a pedir a Dios y Cristo antes de morir antes de enfrentar la tortura de los clavos y la tortura de la lanza y la sed y la angustia y su separación Cristo le dice padre gloríficame tú al lado tuyo escuchen con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese muy bien número uno antes de que todo existiera existía la gloria de Dios que es la gloria de Dios que significa gloríficame que significa glorifiquen vuestras obras que significa busquen la gloria de Dios oímos esa palabra y la palabra doxa en el griego y ahí viene la palabra doxología o los cantos o las interpretaciones a la gloria de Dios pero hablamos de la gloria y la gloria y que es la gloria de Dios que es la gloria de Dios pues la gloria de Dios es todo aquello que representa sus atributos espirituales por ejemplo cuando Cristo le dice padre gloríficame ahorita en la cruz del calvario Cristo le está realmente diciendo y comencé a preguntarme bueno que quiere decir eso de que gloríficame y te he glorificado en la tierra ahora gloríficame todo lo tuyo que le estás pidiendo a tu padre explícame en el castellano señor Jesús bueno pues agarra una concordancia armando agarra este raíces hebreas y griegas y busca y haz un estudio sistemático desde el genio del apocalipsis y vas a encontrar que es la gloria porque escudriñar las escrituras significa hacer pozos el conocimiento se encuentra enterrado y hay que hacer pozos hay que perforar hay que rascar la biblia nunca conoceremos así a Dios entonces encontramos que cuando Cristo dice gloríficame Cristo está diciendo padre ahorita que yo cuelgue mis brazos y los extienda y sea exhibido como espectáculo público ante el cielo y la tierra oh padre que mi muerte pueda reflejar yo me quiero convertir en un espejo que yo pueda reflejarle a los hombres tu amor tu justicia y tu misericordia y cuando el hombre vea tu amor tu justicia y tu misericordia he glorificado tu nombre la palabra de la cruz es locura que se pierde es increíble que en esa muerte el padre haya sido glorificado entonces antes de que el mundo existiera existían los atributos de Dios su santidad Dios siempre ha sido santo antes del mundo lo ha sido siempre ha sido luz siempre ha sido justicia siempre ha sido misericordia sus atributos no fueron formados cuando Dios estudió al hombre dijo bueno ahora el hombre cayó voy a tener gracia no él siempre ha tenido esos atributos eso es lo que significa que antes de que el mundo existiera los atributos y la personalidad de Dios estaban integradas Isaías capítulo 6 llega Isaías y ve a Dios sentado en su trono y en ese momento en el original hebreo dice Isaías en el capítulo 6 dice Isaías hay de mí que mis ojos han visto a Dios en el original hebreo dice así y es la traducción literal hay de mí que me estoy desintegrando una criatura imperfecta delante de aquel que es íntegro en toda su composición tanto molecular como espiritual como como le quieras llamar se desintegra por eso dice Dios el hombre no me puede ver porque se desintegra el hombre no me puede ver porque el hombre necesita una perfección de espíritu de cuerpo y de todo por eso nos va a entregar un cuerpo nuevo para que en este cuerpo integrado y no sujeto a la desintegración podamos verle pero mientras estamos en este cuerpo nadie ha visto más que el reflejo de la gloria de Dios y en ese momento el ángel el querubín vuela y agarra un carbón y no se lo pone en la parte más callosa en los pies de Isaías ni tampoco en las manos se la pone en carbón ni en las orejas se lo pone en la parte más sensible con la cual besamos en la boca y le quema la boca a Isaías y le dice ahora si puedes tener relación con él nosotros encontramos en esto que antes de venir a Dios estábamos desintegrando nuestra propia personalidad nos estábamos destruyendo es lo que una persona sin Cristo hace es un auto autodestructivo por eso fumas por eso tomas por eso lo que haces pues estamos matándonos 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 somos autodestructivos estamos desintegrándonos y cuando viene Cristo entra Cristo en nuestra vida a integrarnos a hacernos una unidad a hacer una relación entre mi mente entre mi espíritu entre mi cuerpo en que yo pueda una paz armoniosa y simultánea y constante con Dios comenzar a integrar otra vez mi personalidad porque antes de conocerlo estaba yo confundido desorientado y perdido la integración total viene cuando la gloria de Dios entra a vivir a nuestro espíritu en Juan capítulo 1 encontramos en segundo lugar que existía antes del principio y dicen el principio era en el principio de que bueno ya vimos en Génesis 1 cuando todo el plan de Dios comienza a ser puesto en movimiento cuando Dios aprieta el botón y la máquina se comienza a echar a andar en este principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios quiero que escuchen muy bien lo siguiente antes de que el mundo fuera número uno existía la gloria número dos existía la unidad el amor y la comunión entre las tres personas de la Trinidad el verbo era con Dios estaba a su lado y entre las tres personas había tres elementos amor en primer lugar entre los tres número dos había comunicación la palabra comunión en el griego koinés significa comunicarse y en tercer lugar había unidad y son los tres elementos que por ser eternos tienen que prevalecer en nuestra iglesia antes de que el mundo existiera no había iglesias y todas las iglesias que construyamos se las va a llevar el anticristo o el gobierno las va a conquistar no había púlpitos bonitos ni nada lo único que existía antes de la eternidad era el amor el amor es el vínculo perfecto si yo hablara lenguas y tuviera toda la teología y todo el conocimiento del mundo y etcétera etcétera y no tengo amor nada soy entonces ¿por qué esa insistencia en las criaturas finitas de aquello que es esencial porque el amor siempre ha sido es y será eterno ¿qué es el amor? el amor es la actitud incondicional de perdonarle a mi semejante sus ofensas el amor no tiene que ver con los sentimientos porque los sentimientos cambian hay veces que yo siento amar a mi esposa hay veces que no la siento amar ¿qué voy a hacer cuando no la siento amar y me voy con otra? ¿pegarle? no pero si el amor es constante y el amor viene del espíritu de una fuerza externa mucho más grande que mis sentimientos yo encuentro que el amor es una responsabilidad yo debo amar a mi esposa no si lo siento o no lo siento sino porque es mi responsabilidad delante de Dios en el momento que yo rompo la relación con mi primera persona con la cual yo tengo que amar que es ella en ese momento me convierto en un merolico me convierto en una apóstata me convierto en un falso maestro y el juicio de Dios está así el hacha colgando en un hilito para puncaer sobre mi vida y truncar todo mi ministerio truncar toda mi vida y desintegrarme otra vez porque si no yo he entendido que lo más esencial en mi propia vida como cristiano es mi relación con mi esposa y mis hijos en amor todo lo demás que haga es como Simba lo que repite sin ningún valor delante de Dios entonces Dios viene y me integra para que yo integre mi vida con ella ella conmigo y después a nuestros hijos y cuando esta integración comience a crecer es que dice el apóstol Juan hemos madurado y crecido en el amor porque el amor hecho afuera el temor de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor porque el temor es tormento del agua ¿tienes miedos? tengo miedo subirme al deserir al deserir al deserir de México tengo miedo de que las truchas me van a comer ahí las pirañas en el mar de Acapulco miedos, miedos, miedos cualquier persona dominada por cualquier clase de miedo no ha sido perfeccionada en el amor tienes que revisar tu relación con tus semejantes para comprender lo que Dios quiere de tu vida en segundo lugar existía también la unidad la unidad dice en Eclesiastes cordón de dos dobleces es más difícil de romper ¿correcto? si yo agarro una liga decíamos en desayuno acerca de la pornografía y me amarro este dedo con una vuelta todavía le puedo hacer a los dedos pero con dos vueltas es más difícil de abrirlos y con tres vueltas alrededor del hilo de mis dedos ya no los puedo abrir porque mientras más vueltas más fuerza mientras más unidos más fuerza tenemos y el diablo es especialista en dividirnos y una de las tragedias más grandes de la iglesia actualmente es la desunión entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y en tercer lugar tenemos también que había la comunión ¿se acuerdan de lo que acabamos de leer en 1 Juan capítulo 1 que si tenemos comunión con Dios tenemos ¿qué cosa? comunión ¿qué es comunión? comunicación si yo estoy en relación con Dios veo a mis hermanos en bips hola ¿cómo estás hermano? y me siento con ellos y platico y cotorreo pero si hay pecado en mí ni más ganas me van a sentarme a comer con ellos me siento mal como que ay no ya no soy de su onda estoy totalmente desintegrado porque para que yo me integre a mis hermanos necesitan las mismas características que hay en el Espíritu de Dios y en la unidad donde hay división dice Santiago 3 ahí hay celos y honra perversa muy bien vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a encontrar que no solamente antes del principio había estos elementos sino que en el Génesis encontramos tres veces después que analicemos la palabra Dios Elohim la semana que entra vamos a ver lo que quiero decir pero vean Génesis 1.26 porque ahí hay una secta ¿verdad? que se llaman los testigos de Jehová y esta secta niega que haya una trinidad ellos dicen bueno si Dios es el hijo de Cristo es el hijo de Dios pero no es Dios y como usan textos donde Cristo dice mayor el Padre es que mí y no saben que ahí está hablando humanamente el Señor pues tuercen y pervierten la palabra por no conocer su estudio sistemático pero tú preséntale por ejemplo estos pasajes a los testigos de Jehová Génesis 1.26 entonces dijo Dios hagamos pregunta ¿en conjunto o en relación con quién? solamente tres personas en la Biblia se muestran como creadoras nunca el diablo crea nunca los ángeles crean nunca los querubinos crean el único que crea y tiene poder para crear es el Padre el Hijo y el Espíritu hagamos o que los ángeles son Dios dicen Colosenses 1.16 que Dios creó a los ángeles y a los principados y a las potestades y a todo lo que existe los únicos que estaban en relación y que tenían los atributos para criar eran las tres personas de la Trinidad si los testigos de Jehová aquí se refiere Dios cuando dice hagamos el hiburazo Génesis capítulo 3 versículo 22 las evidencias son contundentes cuando el cristiano conoce la Biblia sistemáticamente y cuando el cristiano traza todo el consejo de Dios y cuando el cristiano sabe y entiende el propósito de Dios el cristiano se vuelve un arma poderosa en las manos de Dios poderosa Génesis 3.22 y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros de nosotros sabiendo el bien y el mal otro más Isaías 6 versículo 8 Isaías 6.8 después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros nosotros entonces respondí yo he aquí envíame a mí pregunta entonces son tres dioses la misma palabra el ojim el poderoso fuerte en el antiguo lenguaje semítico significaba el Dios el ojim ya sacaron a la palabra alá que significa literalmente Dios la palabra im el último prefijo así como la palabra samayim cielos en el hebreo el prefijo im en el hebreo siempre indica pluralidad el ojim indica pluralidad se podría traducir en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra pregunta son más de dos dioses o tres dioses respuesta en Deuteronomio capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 6 Jehová Dios uno es bueno entonces hay una contradicción muy bien aparentemente pero si seguimos profundizando vamos a encontrar lo siguiente que en Dios hay unidad y diversidad esto es muy importante que tú lo apuntes en Dios hay unidad y hay diversidad porque la palabra trinidad trinidad fíjense ustedes etimológicamente tri tres unidad uno tres en uno no hay contradicción literariamente la hay ¿qué significa la palabra trinidad? tres en uno entonces encontramos nosotros que en Dios hay la unidad y la diversidad el que tenga oídos para oír oiga en Dios hay unidad y hay diversidad ¿qué queremos decir cuando hablamos los cristianos en nuestra teología acerca de la trinidad estamos diciendo que Dios es uno en esencia tres en persona o sea que existe en la unidad esencia en cuanto a los atributos divinos y diferencia y diversidad en personalidades pero unidad en sustancia y en esencia oiga a ver un momentito yo no entiendo lo que me está diciendo más claro te lo voy a poner el agua el agua está formada por H2O dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno ¿correcto? muy bien el agua la esencia la unidad del agua es la composición química H2O muy bien esta es la unidad la sustancia la esencia del agua la composición química del agua pero físicamente el agua se puede descomponer en tres elementos en sólido en líquido y en gaseoso pregunta en líquido es H2O en sólido es H2O y en gase es H2O entonces ¿cuál es el problema? el agua es triunidad en su esencia diversidad en sus manifestaciones dentro del fenómeno energía el huevo yema clara cáscara la yema es huevo no es una parte del huevo el cascarón es el huevo no es la parte del huevo el huevo se compone de tres elementos pero los tres elementos hacen un huevo cabezón no quiero seguir penetrando pero bueno hay cosas tan absurdas en el mundo de la teología cristiana porque la gente sale con argumentos ¿verdad? yo no puedo comprender la trinidad fíjense no la perdón no creo en la trinidad porque no la entiendo o no creo en esto porque no lo entiendo sin embargo a esa persona tú le haces la misma pregunta y le dices tú podrías subirte en un DC10 e irte a Acapulco claro tú sabes cómo se mueven las hélices no tú sabes cómo le hace para vencer la gravedad pues yo sé que hay una cosa que comienza a ser así y se eleva pero por fe se sube y se baja a punto tú tienes una televisión en tu casa así y tú sabes cómo viaja desde Estados Unidos ahora el Super Bowl este domingo hasta el padre a las tres de la tarde cómo viaja el Super Bowl y los gigantes contra los broncos de Denver van a venir y por un cablecito viene la cara del Cuarevac y los pases y se meten en mi caja y los estoy viendo como si estuvieran millones de distancias yo no lo entiendo pero lo acepto porque lo estoy viendo pues también Dios me lo dice Armando somos tres personas somos un Dios somos una unidad somos una esencia pero me manifiesto en el universo que yo creé en tres formas yo planeo mi hijo lleva a cabo y en el Espíritu Santo lo completa los tres tenemos un programa pero el Espíritu no es mayor que el Padre el Padre no es mayor que el Espíritu el Hijo no es mayor que el Espíritu los tres son iguales en creatividad en omnisciencia en omnipotencia y en omnipresencia el diablo no es omnipresente el diablo no es omnisciente el diablo no es omnipotente pero el Padre el Hijo y el Espíritu lo son y al juntar los tres atributos de la Trinidad en toda la Biblia concluimos las tres personas son Dios en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ahora vamos a primera de Pedro capítulo 1 y encontramos en tercer lugar que existía antes de la creación existía la gloria y la Trinidad con sus atributos respectivos cada una cada uno en primera de Pedro capítulo 1 versículos del 17 al 20 encontramos algo absolutamente maravilloso primera de Pedro capítulo 1 del 17 al 20 y nos vamos a encontrar con la tercera cosa que existía antes del principio fíjense que si no entendemos lo que había antes no vamos a comprender lo que había antes de que yo naciera no saben que bendición ha sido para mi vida se los comparto con todo mi corazón haber estudiado lo que existía antes del principio me ha dado una paz como ustedes no se imaginan siento más paz en mi corazón hoy en la mañana simplemente me levanté y venía en la carretera de Cuernavaca y veía todo lo que existía y bueno ahorita les cuento y si primera de Pedro 1 del 17 al 20 quiero compartirle lo que Dios produjo en mi vida y si invocáis por paz aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino como la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde cuando ya destinado que me estás diciendo padre te estoy diciendo que antes de que existiera Andrómeda y el sol y las galaxias y la vía láctea y los papas y Lutero y tú y todo antes de que fuera todo antes de que los judíos antes de que la Virgen María naciera antes de que todo existiera en mi mente había un plan un plan antes de todo había un plan en la mente de Dios y en ese plan de Dios estaba la cruz antes de que Adán cayera en ese en esa mente de Dios estaba yo yo Armando yo y ese plan ese plan por proceder del ser omnipotente universal y todopoderoso ese plan era perfecto número uno en segundo lugar ese plan era infinitamente sabio en ese plan no había ningún error y en tercer lugar ese plan era absolutamente justo muy bien Dios ya lo piensa ya tiene ese plan y todo vámonos que se va a cabo y comienza su plan a desarrollarse y cae el hombre dentro del escenario que es el planeta tierra y comienza el hombre a vivir en esta tierra y entonces el hombre por estar en esta tierra y no comprender el plan de Dios el hombre comienza a criticar aquel que no conoce como el hombre no conoce el plan de Dios el hombre comienza a juzgar al criador y como el hombre no entiende el origen del mal ni porque si Dios es esto y se contradice aparentemente en su mente el hombre llega a la irracionalidad más grande de negar que existe un criador el hombre como no entiende este plan el hombre juzga todo de acuerdo a su finita capacidad milimétrica y microscópica intelectualidad y en su intelecto no puede comprender por qué hay guerras por qué pobreza por qué hay el mal y estos problemas intelectuales llevan al hombre a decir no hay Dios por eso la Biblia afirma el necio dice en su corazón no hay Dios es justo que porque tú no comprendas un plan de alguien que es infinito y tú eres infinito lo juzgues vean ustedes por qué la Biblia revela que el hombre y la raza es una raza de rebeldes el problema del hombre es no te entiendo te condeno a ver ven para acá sienten aquí a Dios a ver este ese mi plan pásenle con su rock y siéntense ahí a juzgar a Dios a ver Jan Paul Sartre a ver Bertrand Russell dámonos a sentar nosotros somos los filósofos nosotros somos los intelectuales a ver Dios explícanos tú eres justo ¿verdad? sí entonces ¿por qué permitiste que niños nacieran con cabeza de sapo? tú eres justo ¿verdad? entonces ¿por qué hay esto y esto? y comienzan ellos a acusar a Dios en su propia finitud y Dios se convierte en el acusado entonces ese Dios como la lámpara la luna comienza a levantarse 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 y a sacudir todo y a mover las galaxias y entonces comienzan a decir pequeños, pequeños, pequeños pequeños, pequeños y dice ahora te veo y me aborrezco ahora enséñame y yo te oiré esta es la posición para comprender su plan hermanos y damas y caballeros que nos visitan porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos como son más altos los cielos que la tierra así son mis planes más altos que los tuyos nunca me entenderás si no te conviertes primero en un hijo vengan a mí los que están trabajados y cargados y conviértanse y háganse como un niño sean humildes y reconozcan que para que puedan penetrar en mis planes lo primero que tienen que entender es reconocer su incapacidad para poder comprenderme vean ustedes lo que explica Job capítulo 11 al referirse a esta insistencia del hombre de penetrar lo infinito a través de su mente y este es el caso triste de Nietzsche el caso triste de Stalin de Nicolai Lenin de Carlos Marx de Sigmund Freud de Jung de Bertrand Russell de Jean Paul Sartre y de todos esos hombres que son endiosados por los intelectuales y que los ponen en un pedestal y les dicen a Emanuel Kant dijo que la razón era imposible de definirse por lo tanto es irracional aquello que pueda ser no empírico por lo tanto la única forma de encontrar el empirismo es a través de argumentos epistemológicos y bla 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 y dice la Biblia y con todos sus rollos de tanto que dicen se convierten en sábios ya no saben ni lo que están diciendo Job capítulo 11 versículo 5 quiero acabar con estas palabras más oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece descubrirás tú los secretos de Dios contéstame lo podrás hacer la respuesta es nunca ¿por qué? porque somos finitos número dos llegarás tú a la perfección del todopoderoso imposible somos más que renacuado es más alta que los cielos ¿qué harás? es más profunda que el cielo ¿cómo la conocerás? Abacuc el profeta llegó al final de sus días y dijo oh Dios no entiendo me parece cuando ve el mundo que parece ser una pecera donde no hay orden donde todo guerras pleitos etcétera etcétera y señor realmente no te comprendo entonces Abacuc se inca en el capítulo 2 dice padre santo esto haré mientras me aclaras todo tu plan quiero seguir confiando en ti padre mientras me aclaras todo lo que está pasando quiero tener paz y mientras me ensanchas mi mente y me haces como tú eres y me haces el cuerpo semejante a la gloria del que tuvo tu hijo Jesucristo mientras todo ese tiempo pasa oh padre viviré por fe el justo vivirá por la fe más el limpio te ensobervecerá dos caminos en esta noche no entiendes a Dios te ensoberveces te enojas y mira lo infeliz que eres mientras más te endurezcas contra Dios más miserable más infeliz más desgraciado vas a ser pero si tú en esta mañana reconoces en humildad que tú necesitas a Cristo en primer lugar y el perdón de pecados y le doy las tu rodillas y le dices Señor ya no puedo seguir peleando contra ti sería imposible sería un suicidio intelectual Dios dice ríos de agua viva saltarán entre tus seres porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras porque no las puede asimilar más el espiritual entiende todas las cosas y el espiritual mirando en este libro es transformado de gloria en gloria por el Espíritu y el espiritual camina y el espiritual dice Daniel 12 los entendidos comprenderán todas las cosas el espiritual sabe que la tierra y el plan de Dios está acercándose a la consumación en el Apocalipsis y el cristiano está esperando las mansiones celestiales y el enclarecimiento en su mente pero mientras todas estas cosas sin fe será imposible agradar a Dios y si alguien quiere seguir caminando con Dios debe seguir confiando en aquel que lo hizo los cielos y la tierra y envió a Cristo a morir por nosotros en esa cruz oremos oh Señor cuán innumerables son tus obras nunca las podríamos contar así como le dijiste a Abraham ven Abraham cuenta las estrellas cuenta los granos que hay en el mar tú le pedías una imposibilidad a Abraham pero al pedirle esta imposibilidad ahí le confirmabas una promesa pues en verdad te digo que tu descendencia será mayor que el número de las estrellas mayor que el número de los granos del mar las cosas que tú nos prometes siempre son más abundantemente de lo que nosotros comprendemos pero mientras tanto padre nuestra fe no es una fe ciega gracias a Dios nuestra fe es una fe objetiva absolutamente basada en hechos históricos científicos filosóficos psicológicos y la experiencia misma de nuestra vida hemos descubierto que tu espíritu nos da testimonio de que tú eres real vives te levantaste a los tres días tus ángeles empujaron esa piedra y te desapareciste a más de 500 y les dijiste vayan lleven este mensaje de esperanza prediquen y hagan discípulos vivan para lo eterno hagan tesoros en el cielo y conocerán el poder de mi resurrección el día que conozcan esta verdad esta verdad los harán libres libres de tantos mentirosos de tantos falsos profetas de tantas filosofías porque él es el camino la verdad y la vida amén que él es el camino y la vida Gracias.